Dos grandes misterios dominan nuestras vidas. El dinero y el amor. ¿Qué es el amor? Es una cuestión que ha sido largamente explorada en libros, en canciones, en películas y en televisión. Pero no se puede decir lo mismo sobre la cuestión de qué es el dinero. No es de extrañar que las teorías monetarias no hayan generado ninguna película taquillera. Pero que ni siquiera se haya mencionado en las escuelas es algo que debe ser analizado con detenimiento. Para muchos de nosotros, saber de dónde procede el dinero puede ayudar a afrontar el mito de la creación del dinero y la emisión del papel moneda. Lo que mucha gente cree es que el dinero lo crea el gobierno. Es cierto, pero solo hasta cierto punto. Estos metales y papeles que generalmente asociamos al dinero son, en realidad, creados por una agencia ligada al gobierno federal, llamada la Casa de la Moneda. Pero la mayor parte del dinero no es creado por ella, sino que lo crean, en grandes cantidades cada día, corporaciones privadas conocidas como bancos. Muchos creen que el dinero que prestan los bancos es el que han dejado en depósito sus clientes. Esto es lo que se cree, pero no es la verdad. En realidad, los bancos crean el dinero que prestan no de sus ganancias ni de los depósitos, sino directamente de la promesa de los prestatarios de devolverlo. La obligación del prestatario en un papel de préstamo incluye que debe pagar lo prestado más un interés. De lo contrario, pedirá la casa, el coche o lo que sea. Es un gran compromiso por parte del prestatario. ¿Cuál es el compromiso por su parte del banco? El banco solo inventa dinero que no posee y lo escribe en la cuenta del prestatario. ¿Suena raro? Pero así es. Para demostrar cómo este milagro de la banca moderna llegó a existir, atiende a esta sencilla historia. Es el cuento de los Goldsmiths. Hace un tiempo, casi cualquier cosa se utilizaba como dinero. Tan solo tenía que ser portable y suficiente gente tenía que tener fe en que después se podría intercambiar por cosas que todo el mundo valorara, como comida, ropa, ollas, conchas, piedras preciosas, semillas de coco, bonitas piedras e incluso plumas. Todas ellas fueron utilizadas como dinero. El oro y la plata eran atractivas, ligeras y fáciles de llevar. Así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales. Los trabajadores del oro, los Goldsmiths, recuerda este nombre, lo pudieron convertir fácilmente en monedas, estandarizando las unidades de oro en función de su peso y de la pureza, hasta certificarlas. Para proteger su oro, los Goldsmiths necesitaban una caja fuerte y pronto sus vecinos llegaron a su casa para pedirles que les alquilaran un espacio donde guardar su dinero y sus joyas. Al poco, los Goldsmiths acabaron alquilando cada estantería de su caja fuerte y cada pequeña cantidad de dinero depositada se convirtió en dinero en sus manos. El tiempo pasó y los Goldsmiths hicieron una inteligente observación. Los depositantes raramente volvían a recuperar físicamente su oro y nunca todos a la vez. Esto se debía que usaban los cheques de los Goldsmiths para comprar en el mercado como si fuera el propio oro. Este dinero de papel era mucho más eficaz que las pesadas monedas y la cantidad podía ser simplemente escrita en lugar de la laboriosa una por una de las monedas para cada transacción. Mientras tanto, los Goldsmiths crearon otro negocio. Prestaban su oro introduciendo un interés. Al tiempo que su papel moneda empezaba a ser aceptado, los prestatarios comenzaron a pedir sus préstamos en forma de estos cheques en lugar del metal. Su industria se expandió mientras más y más gente les pedía guardar su oro, lo que dio a los Goldsmiths una idea todavía mejor. Sabía que muy pocos de sus depositantes sacaban su oro alguna vez, así que los Goldsmiths pensaron que también podrían escribir más cheques ahora en función de los cheques del oro que habían dejado los depositantes en su cámara, además del oro de los depositantes que guardaban propiamente. Así, con tal de que devolviese el oro a los depositantes que lo desearan recuperar, nadie se daría cuenta del truco. Lo que no se sabe, no se siente. Y los Goldsmiths, ahora más banqueros que artesanos, hicieron un mayor negocio del que podrían haber hecho prestando únicamente su propio dinero. Durante años se hicieron un beneficio secreto fabuloso, con los intereses de los depósitos de todos sus vecinos. Pero ahora que se había hecho una prominente figura en el pueblo, se levantaron sospechas de que estaba gastando el dinero de sus depositantes y amenazaron con sacar todo su oro si Goldsmiths no explicaba su repentina riqueza. Al contrario que se podría pensar, esto no afectó a su fortuna. A pesar de la duplicidad patente de su truco, su idea funcionó porque los depositantes no perdieron nada de su oro. Estaba seguro en la cámara de Goldsmiths. En vez de sacar su oro, los depositantes acordaron que Goldsmiths, ahora convertido en su banquero, debía compartir la fortuna que habían contribuido a crear otorgándoles un interés por su oro. Esto fue el comienzo de la banca. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito del dinero de otra gente que después prestaba a un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito. Pero esta no es la manera en la que trabaja la banca hoy en día. El banquero Goldsmiths no estaba del todo contento con lo que ganaba después de descontar el interés que pagaba a los depositantes y la demanda de crédito crecía con fuerza, mientras los europeos se expandían por América. Sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que permanecía en su caja. Ahí es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de este truco? Esta nueva cara del negocio funcionó muy bien y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Por lo tanto, el fraude no fue descubierto por la gente durante mucho tiempo. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Pero con el tiempo, la cantidad de los préstamos del banquero y su escandalosa riqueza hizo que una vez más se levantara sospechas. Algunos clientes empezaron a reclamar su oro en lugar de la representación en papel. Los rumores se propagaron y todos los demás depositantes acudieron reclamando su oro. El juego se acabó. La marea de propietarios de cheques intentando recuperar su oro creó largas colas y el banquero no tenía oro y plata suficiente para devolver a sus legítimos propietarios. Esto se llama el pánico de los ahorradores y es lo que todo banquero teme que suceda. Este fenómeno puede suceder en un determinado banco, pero afecta a la confianza del público en todos los demás banqueros. Todo hubiera sido mucho más fácil si, antes que nada, se hubiera prohibido la creación del dinero desde la nada. Pero las grandes cantidades de crédito eran esenciales para la expansión de los países europeos. Así que, en lugar de prohibir esta práctica, fue legalizada y regulada. Así que los banqueros acordaron poner límites a la cantidad de dinero fraccionado que pudieran hacer. El límite sería mucho mayor que el verdadero valor del oro y plata depositados. Lo normal era 9 dólares artificiales por un dólar en oro, es decir, real. Estas disposiciones fueron controladas mediante inspecciones por sorpresa. También se acordó que, en caso de un crack financiero, los bancos centrales apoyarían a los locales con inyecciones de dinero en oro. Solo si cracks en diferentes bancos al mismo tiempo se produjeran y la burbuja de créditos del banco central explotara, el sistema podría hacerse añicos y destruirse. A lo largo de los años, el dinero fraccionado y su sistema integrado por un banco central regulador se ha convertido en el sistema bancario dirigente del mundo. Al mismo tiempo, el sistema fraccional del oro apoyando al dinero como deuda ha desaparecido. La naturaleza básica del dinero ha cambiado. En el pasado, el billete de dólar era un recibo que te permitía cambiarlo por una cantidad de oro o plata determinadas. Ahora, un billete o dólar digital solo puede ser cambiado por otro billete o dólar digital. En el pasado, el crédito creado por los bancos privados solo existía en la forma de billetes de banco que la gente podía reusar, como ahora se pueden reusar otros cheques privados. En el presente, el crédito creado por bancos privados está legalmente aprobado que se convierta por dinero de flujo legal, es decir, los dólares, euros o libras que usualmente creemos que es dinero. El dinero de confianza, es decir, el fiat money, es dinero creado por decreto del gobierno y la ley afirma que el público debe aceptar este dinero para todo tipo de deudas o si no, los tribunales no considerarán la obligación de pagar esa deuda. Así que ahora la cuestión es, si tanto los bancos como los gobiernos pueden crear dinero, entonces ¿cuánto dinero existe?